Vamos a dibujar. Les dije que íbamos a probar algo que a veces no nos damos cuenta cuando dibujamos, que es la perspectiva, que tiene un par de rasgos importantes para aprender. Nuestros compañeros después van a pintar conmigo la perspectiva porque va a ser muy fácil. Bueno, ¿de dónde partimos? La perspectiva parte justamente de algo en blanco y yo en este caso quiero estar posesionada en medio de una calle, viendo dos edificios de los dos lados de la calle, de los dos lados de la vereda y en el fondo. Bueno, para eso, ¿cómo lo planteo? Lo primero que yo tengo que dibujar es un punto, que es el punto donde yo voy a estar mirando. En ese punto, desde ese punto va a partir toda mi obra. Yo voy a marcar primero una línea horizontal, luego voy a establecer el lugar hasta donde van a llegar la altura de mis edificios y para eso voy a prolongar desde ese punto líneas. Esas líneas... ¡Uy! Perdón. Esas líneas, lo voy a hacer a mano alzada, aunque no salgan tan derechas. Esas líneas van a hacer que yo pueda dibujar lo que quiero dibujar. ¿Sí? Esos ángulos a mí me van a dar cómo yo quiero posesionarme de acuerdo a lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo entiendo yo esto? Voy a marcar el lugar del horizonte, donde veo mi tope cuando estoy mirando de frente y ahí empiezo yo a visualizar qué es lo que quiero dibujar. Entonces, si yo tengo edificios, empiezo a hacer los bordes de los edificios y ahí van a tener que usar las verticales. Las verticales siempre topan justamente con la línea de horizonte. Entonces, yo empiezo a marcar líneas. ¿Sí? Y esas líneas a mí me van a empezar a dar el límite de cada pared de cada edificio que yo voy a dibujar. Luego, yo empiezo a improvisar si quiero hacerles techitos, si esas líneas verticales van a ser puertas o van a ser ventanas, si van a ser una ventana o dos ventanas. Muy bien. Ustedes van a empezar a establecer una línea y, por supuesto, lo que yo veo en el fondo, lo veo en líneas horizontales. ¿Sí? Lo veo en líneas horizontales y lo dibujo como lo veo. Como ustedes ven, yo no estoy haciendo justamente con la regla porque con este atril es muy difícil, pero estoy bocetando lo que yo voy a dibujar. Vamos a ir a un segundo paso más adelantado para que les quede más claro. El segundo paso, ahí está ya bocetado. Como yo perfilo y ustedes pueden ver las líneas de guía que yo uso para que me den una proporción exacta y para que quede totalmente una y otra cosa en relación al lugar donde yo estoy mirando. Como este va a ser algo bastante sencillo y no las hago completas para cuando ustedes vean el terminado, en el terminado van a pintar mis compañeros justamente. Yo tengo que prolongar todo. Fíjense que todo tiene relación con todo. Si yo veo las paralelas, todas las paralelas están en la misma línea. ¿Sí? Entonces quiere decir que todas las ventanas y puertas, aunque estén inclinadas, van a tener el mismo paralelismo. Eso es importante. Y los ángulos, que es lo más importante que estábamos hablando hoy. Fíjense, si yo tengo las ventanas que terminan aquí y tengo que hacer la parte superior de la ventana, como por ejemplo así, que la ventana tiene un hundimiento, porque la veo, justamente la estoy viendo en perspectiva, esas líneas también tienen que ver con ese punto central que yo establecí como punto de vista. Todas tienen que ver justamente con todo. En lo vertical, obviamente no, porque lo veo de frente y es mucho más sencillo y es lo que primero aprendemos a dibujar. ¿Cómo vamos a seguir esta obra? La vamos a seguir así. Van a agarrar un... Pueden hacerlo con tinta china o pueden hacerlo con... En este caso lo vamos a hacer más rápido en cámara con una fibra indeleble. Yo lo que voy a hacer es empezar a contornear algunos lugares en forma totalmente libre. ¿Sí? Marco en forma libre. Si lo hacen con pincel, va a tener que ser con más exactitud. ¿Sí? Lo van a dejar secar muy bien. Queda mucho... Muy lindo si lo hacen con tinta china. ¿Sí? Pueden establecer, si quieren, cuando dibujan, alguna sombra insinuada. ¿Sí? Nada más que como líneas. Alguna sombra insinuada. Estas líneas sí son importantes porque nos dan la idea de redondez o de profundidad. ¿Sí? Ustedes pueden situarse en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier calle e intentar sentarse en el piso o en el lugar que quieran para justamente ir creando su propia obra de acuerdo a lo que están viendo. Pueden hacer edificios que ven y mezclarlos con edificios que ustedes inventan o cosas que ustedes quieren agregar justamente al trabajo. Una vez que ustedes lo tienen todo con la tinta y la tinta está seca, esto queda más o menos así. Que justamente es lo que los chicos tienen, cada uno a mano. ¿Sí? Y para esto voy a usar nada más, para colorearlo voy a usar nada más que tres colores y un pincel sintético. ¿Cómo vamos a usar esos tres colores y pincel sintético? Magia, porque yo ya lo tengo aquí para que ustedes lo vean, pero los chicos van a aprender. Así que van a hacer lo siguiente, voy a sacar el de abajo para que no se manche justamente. Aquí está lo que vamos a hacer, pero no lo vamos a ver hasta que no terminemos. Así los chicos juegan. Muy bien, voy a usar nada más que tres colores. Voy a usar azul ultramar, voy a usar azul siam y voy a usar marrón. Chicos, tomen sus pinceles, le di pinceles redondos para que puedan trabajar. Este es un liner. No, es un pincel redondo. Ah, redondo. Toma, con este va a salir más rápido. ¿Ah, sí? Bueno, como quieras. Bueno, entonces lo que van a hacer es cargar agua en sus pinceles. Agua, primero lo mojan, bien. Van a cargar un poquito de color tierra sombra tostada que es un marrón oscuro y fíjense lo que van a hacer. Le agradecemos los papeles a Cromi que son papeles de 150 gramos que son absorbentes y que sirven para ese trabajo. Esto es lo siguiente, ustedes, Pan, ¿quieren verlo ustedes o quieren verlo en cámara? Lo vemos en cámara. Muy bien. Ustedes van a colocar en los lugares donde yo quiero sombrear, por ejemplo, el color puro. Tienen que trabajar rápido porque estamos ante las luces y estamos justamente en un lugar donde va a secar muy rápido, ¿sí? Y enseguida van a tomar ese mismo pincel, lo van a lavar y lo van a usar solo con agua. Entonces, al usarlo con agua, van a dejar que el agua chorree, trabaje y haga cada uno de las pinturas que están haciendo ustedes en forma diferente. Como primero van a colocar, estamos trabajando con acrílicos, el acrílico seca muy rápido y el papel es muy absorbente, entonces, va a quedar la parte más oscura siempre donde primero colocamos el material. Entonces, nos va a quedar siempre el color ahí. Lo mío está todo oscuro. Bueno, agregale agua, trabaja solo con agua, lava tu pincel y trabaja con agua y así ustedes van a ir coloreando si lo quieren más oscuro, si lo quieren más claro y ustedes van a colocar los tintes donde ustedes quieran y van a dejar que el agua vaya trabajando. Es muy lindo porque es un principio como para ir introduciéndose en el mundo de la acuarela que no se puede trabajar en vertical porque se chorrea totalmente y se trabaja con papeles bastante más absorbentes pero es justamente que dejamos que juegue el agua. ¿Vamos a los laterales? En los laterales vamos a usar dos colores. Van a usar azul oscuro y van a usar celeste. Vamos a tomar un poco de celeste y vamos a empezar a manchar en distintos lugares. Van a manchar, fíjense que mancho es mancha, ¿sí? Solo mancha y a la vez vuelvo a lavar no importa que el agua esté sucia y trabajo solo con el agua y la dejo que el agua juegue con el papel y yo también juego con las manchas mientras voy observando que va quedando en mi cuadro. Como lo voy humedeciendo cada vez que yo coloque un color ese color se va a desparramar en ese agua que yo ya estoy usando en la base y así yo voy jugando con mi trabajo y lo voy completando solo con los celestes. Está chusmeando Fernández quiere que salga una hora linda Fernández me parece a mí. ¿No hay hora libre? No, hoy no hay hora libre Fernández Yo deseaba que falte el profesor a veces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te gusta jugar Fernández? Sí, juego con muchas cosas no con un pincel Bueno, no seas así Mirá que tiene lo suyo tendrías que probar Lo estoy... ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Ojo que es viernes Y por eso por eso estamos contentos porque es viernes Bueno Y el cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe dicen detrás de cámara ¿Será? Bueno Así ustedes van trabajando todo el cuadro y van completando de distinta manera y usando los azules y los celestes Voy a usar un pincel más grande pero ir más rápido Voy a poner fíjense que pongo agua solo agua estoy pincelando con agua ¿Sí? en la parte inferior solo agua y entonces ahora voy a jugar con los celestes y los azules Siempre pintura y agua suficiente agua no importa que chorree justamente de eso se trata de que salga algo espontáneo y algo distinto en cada uno de ustedes Sin pensar tanto ¿No? No hay que pensar No hay que pensar No hay que pensar No hay que pensar Lo que sí tienen que tratar de respetar son los lugares donde hay más sombra y los lugares donde hay más luz para que dé una sensación ¿Sí? Ahí está Vamos jugando y van superponiendo pueden ir superponiendo inclusive colores sobre colores Si yo tengo marrones y tengo los celestes ustedes pueden también poner sobre los celestes azules o pueden poner marrones sobre los mismos celestes Si tengo mucho celeste y quiero poner más marrón puedo poner un toque ¿Sí? Y lo dejo correr y vuelvo siempre es una pincelada de color y un poco de agua fíjense que lo dejo chorrear ¿Sí? Entonces va creando diferentes efectos y cada uno va haciendo la pintura de su cuadro algo distinto aunque el dibujo lo haya hecho otro y que es algo sencillo es algo fácil y aquellos que están iniciándose y que quieren empezar a incursionar en el dibujo y demás es una buena opción para animarse y para observar observen siempre observen pero siempre tienen técnicas que los acompañan Bueno, ¿podemos mostrar uno por uno, por favor? Le vamos a mostrar los dibujos Acá Noelia muestra el suyo Yo creo que es el más clarito de todos el mío Sí No, no, no pero igual hay uno que no se puede desligar de la forma y del límite que es lo difícil que les digo de pensar en mancha que es Gustavo pintó todo como los chicos Claro Me faltaron algunos detalles que quedaron en blanco pero bueno ahí se abrió la ventana y se ve la parte de adentro Muy lindo Muy lindo Karina también jugó con los colores Qué lindo que jugaron con los colores De eso se trata La pintura se trata de eso La pintura se trata de eso Juntemos los tres A divertirse A ver Juntamos los tres Hacemos una toda A ver A ver A ver Divino Divino Me encantó Me encantó Qué lindo ¿Les gustó la experiencia? Sí El mío que es el del ney tiene la luna saliendo arriba Mirá Sí A ver Poné la cabeza arriba Mirá Ahí está Mirá Ahí está ¿Ves? Está saliendo Mirá Esto está para una foto Está saliendo la luna llena Mirá La luna Bueno Foto, 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 foto Bueno Le vamos a regresar nuevamente a Cromi que fue quien nos facilitó todo el papel Estos papeles que son justamente de distinto gramaje y que son para utilizar no solo para dibujo sino para pintura en acuarela Más información Más información Más información